Bueno, yo tengo toda mi familia, lo que es, por lo menos, yo soy total, pero, bueno, saludos para mis hijos que están en lo que es San Pedro Normal. Bueno, vamos a ir adelante, primeramente Dios, espero de que, bueno, les voy a contar de que voy a hace poco partir lo que es mi teléfono. Sí, los perdí, antes me los robaron, bueno, yo les voy a sacar los créditos, y les voy a... Ella va a ir a la pareja, ella va a ir a la pareja, pero, sé que primeramente Dios, voy a sacar otro nuevamente, y voy a hacer contactos con todos los que están. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, fui, o de ellas, pero no las pude ver por el problema de... El problema de que... El papá de ellas... Bueno, tuve 15 años con el papá de ellas y tuve unos pequeños problemas, mis hijas no me quisieron, nada más. Yo las crié, las crié, las crié, hasta que no estuve con ellas, más que todo para la segunda. Y hoy, hasta el día de hoy no me agradece, hasta que yo no vaya a ver hasta una señora que, bueno, no me quieren ver porque... Yo siempre la he querido ver, la he querido dar, pero problemas de que ellas no han querido. Yo siempre te lo genero y todo, pero... Ay, que Dios la bendiga, la cuide, siempre. Y algún día la voy a volver a ver. Estoy bien, espero que se quede en ellas. Y espero que se quede en mis papás también. Cuídense. Y yo siempre voy a seguir en ellas. No me expliquen, no me expliquen, nada de eso. Porque yo... Ella va a ser de pareja en elante. No, 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 entonces, entonces, no. Entonces yo voy a seguir adelante, primeramente Dios. Yo le voy a ayudar a ellas, pero... Yo la voy a dejar a la casa, la ayuda. No la voy a dejar de la señora que la tiene. Yo a la casa voy a dejar la ayuda. Bella, porque está muy tira. Tengo dos que están con el papá. Entonces yo la esperaba, no hay una. Y, primero, me sentamos con la ayuda delante. Y, no, espero que ella siempre me quiera. Que él sepa que siempre tiene su madre. Saludos. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias por ver el video.